Buenas equipo, para los que no me conozcáis la voz, soy Guirem Rojas, soy el entrenador de triatlón de aquí de ProRunners y hoy pues vamos a hacer un vídeo un poco distinto a lo habitual ya son muchas las personas pues que me preguntan en relación a cosas del entrenamiento pues que son un poquito difíciles de explicar si no entendemos un poco de fisiología, de entrenamiento y de nutrición por lo tanto pues hemos pensado hacer un vídeo pues un poco más teórico para esa gente que tiene curiosidad y que realmente pues le apetece saber para qué y en qué dirección está entrenando y cuáles son las consecuencias pues de las acciones que vamos haciendo ya sean acciones a nivel de entrenamiento, acciones a nivel de recuperación o de nutrición por lo tanto pues con vuestro permiso vamos a hacer esta charla para los que no me conozcáis tanto, sí que es cierto que más allá de ser entrenador de triatlón de aquí del club sí que he estado estudiando genética, entonces sí que más o menos pues tengo una base de fisiología suficiente como para explicar esto y he tenido pues la gran suerte de estar rodeado de muchos entrenadores y muy 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 buenos entonces pues juntando un poquito los estudios con mi curiosidad y lo que me han ido enseñando pues creo que puedo daros pues una idea general de lo necesario para entender los entrenos que normalmente os proponemos entonces para empezar básicamente os quiero comentar pues los temas que trataremos son temas que yo creía necesarios explicar por un lado y por otro lado temas que me habéis ido preguntando y me habéis pedido que os explique, vale ya os digo intentaré ir desde lo más básico hasta la realidad un poquito pero para explicar en profundidad todos estos temas necesitaríamos muchísimo tiempo, muchos cursos y es muy muy complejo por lo tanto nos quedaremos bastante en la superficie empezaremos con la base, la base es explicar qué es una grasa, qué es un carbohidrato y qué es una proteína para qué sirven y pues qué función tienen en nuestro cuerpo, vale para relacionar todo esto con la nutrición porque al final os estaré hablando todo el rato de grasas y de carbohidratos sobre todo y habrá que saber qué son y para qué sirven seguiremos explicando un poquito qué es el ritmo aeróbico y el anaeróbico y qué es el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, vale los usamos en entrenamiento y hay que tener claro qué es cada cosa y qué implica en nuestro cuerpo pues cada uno de estos conceptos seguidamente hablaremos del lactato estoy 100% seguro que todos habéis usado esta palabra alguna vez pero creo que pocos sabéis qué es exactamente y por qué aparece en nuestro cuerpo en los ejercicios de alta intensidad sobre todo, aunque está siempre presente seguidamente hablaremos de las zonas de trabajo, vale a qué intensidades debemos trabajar y por qué también dependiendo un poquito de nuestros objetivos hablaremos del balance nutricional en competición qué tenemos que comer en competición para ser capaces de llegar a la línea de meta sanos, salvos y a una velocidad pues lo más alta posible para nuestras aspiraciones y acabaremos pues con conceptos tan importantes como la especificidad en el entrenamiento vale, las nuevas tendencias de entrenamiento van en esa dirección en ser muy específicos y en entrenar para entrenar y finalmente pues acabaremos hablando de la recuperación en términos de alimentación vale empezamos vale como veis serán diapositivas un poco complejas realmente son simples pero si no habéis visto esto nunca pues es un poquito difícil de entender vale, lo haremos muy 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 simple vale, ¿qué vemos aquí? aquí vemos sobre todo que vale, pues aquí tenemos los tres grandes sustratos que usa nuestro cuerpo para producir energía vale todos sabemos pues que tenemos las proteínas, vale hay carbohidratos y hay grasas todas estas, pues moléculas, vale sirven para distintas cosas en nuestro cuerpo las proteínas básicamente tienen una función estructural, vale obviamente tienen muchísimas funciones pero la que nos interesa ahora a nosotros es estructural ¿qué quiere decir eso? pues que nuestros músculos están formados por proteínas, básicamente los carbohidratos los usamos para obtener energía en ejercicios de alta intensidad y las grasas las usamos como reservas de energía entonces todo esto ¿para qué sirve? pues sirve para generar la gasolina de nuestro cuerpo ¿cómo se llama la gasolina de nuestro cuerpo? pues se llaman ATP ¿vale? esta molécula que se llama ATP es lo que usa nuestro cuerpo para moverse, para funcionar, para respirar nuestro corazón para latir, absolutamente para todo ¿vale? como ya he dicho es la gasolina de nuestro cuerpo ¿qué pasa? pues que obviamente no sacamos la misma cantidad de ATP de una grasa que de un carbohidrato que de una proteína vamos a ver exactamente qué cantidad de energía sacamos de cada sustrato ¿vale? en primer lugar vamos a hablar de la glucosa ¿vale? de los carbohidratos esto obviamente es simplemente para demostraros ¿vale? que por cada glucosa que nuestro cuerpo ingiere obtendríamos 38 ATPs ¿vale? 38 moléculas energéticas esto respecto a la glucosa respecto a las grasas ácido graso ¿vale? en este caso el ejemplo es de ácido palmítico pero no importa en este caso obtenemos 129 ATPs por cada grasa de este tipo y vosotros os podéis preguntar pues a ver pues si obtenemos tantos ATPs de las grasas y tan pocos o menos de los carbohidratos ¿por qué no usamos siempre grasas para pues generar energía? muy fácil las grasas aún siendo la molécula que nos dan más ATPs son finitas o sea nuestro cuerpo puede producir una energía limitada con estas grasas ¿vale? por lo tanto cuando nosotros llegamos a una cierta intensidad de ejercicio nuestro cuerpo ya no puede usar grasas para producir esa intensidad ¿vale? porque se queda corto en cambio los carbohidratos aún siendo menos eficaces porque producimos menos ATPs con los carbohidratos podemos quemar todos los que queramos y por lo tanto producir mucha más energía en un momento determinado ¿vale? en resumen a nivel de grasas somos más eficaces pero no podemos producir toda la energía que queramos toda la energía que queramos ¿vale? estamos limitados por nuestra capacidad de quemar grasas en cambio la glucosa aún siendo menos menos efectiva o menos eficaz perdón pues podemos quemar toda la que queramos y por lo tanto producir una mayor energía en en a nivel a nivel general ¿vale? si os fijáis no os he hablado de las proteínas en ningún caso porque realmente de las proteínas no sacamos casi energía es más ¿cuándo sacamos energía de las proteínas? sacamos energía de las proteínas cuando ya no nos quedan ni carbohidratos ni grasas y eso sí que tiene relación con un aspecto importante y que deberíais saber que es el adelgazar o no adelgazar para pues para tener un rendimiento mayor mucha gente piensa que al estar más delgado y al pesar menos vamos a tener un rendimiento mayor pero esto no es 100% cierto como hemos dicho antes las proteínas ¿vale? las proteínas lo que forman son los músculos si yo me quedo sin grasas en mi cuerpo y si yo tengo una cantidad baja de carbohidratos y tengo que producir un ejercicio lo que haré será quemar proteínas ¿vale? gastar proteínas si yo gasto proteínas lo que estoy haciendo es generar una destrucción muscular si yo destruyo el músculo seré capaz de generar menos potencia ¿vale? menos movimiento y por lo tanto mi rendimiento deportivo bajará ¿qué nos interesa por tanto? pues nos interesa tener una cantidad suficiente o correcta de proteínas unos músculos fuertes obviamente nos interesa tener una cantidad de grasa pues baja y nos interesa que nuestros depósitos de carbohidratos estén siempre correctamente llenos para afrontar los entrenamientos con garantías ¿vale? dicho esto creo que queda bastante claro que es una grasa que es un carbohidrato y que es una proteína y ahora vamos a extrapolar esto pues un poquito al rendimiento ¿vale? vamos al segundo y al tercer punto hablan sobre el ritmo aeróbico y el anaeróbico y el umbral aeróbico y el anaeróbico son conceptos que van muy 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 ligados y para explicarlos usaré esta diapositiva de hecho será la diapositiva que use para la mayor parte de mi de mi presentación de lo que queda esta diapositiva es básicamente una prueba de esfuerzo hecha a mí mismo de ciclismo y tenemos dos gráficas ¿vale? dos gráficas con unas líneas estas líneas os he puesto aquí a la derecha que representan las líneas negras de las dos gráficas representan las grasas ¿vale? el consumo de grasas como más alta esté la línea en el gráfico más grasas mi cuerpo está consumiendo la línea verde representa los carbohidratos con la misma dinámica ¿vale? como más alta está esta línea más cantidad de carbohidratos está usando mi cuerpo y aquí en amarillo tenemos el lactato hablaremos luego sobre esto ¿vale? a lo que vamos ritmo aeróbico y anaeróbico en términos generales un esfuerzo aeróbico es aquel en el cual vamos a un ritmo donde nuestro cuerpo puede ir consumiendo oxígeno y asumir esa demanda energética a base de la respiración ¿vale? esto obviamente pasa en intensidades medias y bajas ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un esfuerzo que está por encima de la demanda de oxígeno que podemos pedirle al aire básicamente? pues pasa que entramos en una fase anaeróbica ¿vale? donde nuestro cuerpo estará haciendo un ejercicio de mayor intensidad del que el oxígeno que estamos respirando nos permite este ejercicio lo podremos llevar a cabo durante un tiempo muy 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 limitado ¿vale? y va a producir unas consecuencias que ahora explicaremos os explico un poquito esta gráfica en relación a lo que estábamos hablando ¿vale? aquí si os fijáis tenemos el pulso ¿vale? es una gráfica del pulso y estos números de aquí son vatios ¿vale? en bicicleta nuestro esfuerzo nuestro rendimiento se mide en vatios vemos que al inicio de un esfuerzo ¿vale? a intensidades bajas lo que predomina básicamente es el consumo de grasas ¿vale? este consumo va incrementando ¿vale? de una forma progresiva hasta que llega a un punto en el que nuestro cuerpo usa la máxima cantidad de grasas que puede usar ¿vale? paralelamente el gasto de carbohidratos va incrementando también paulatinamente entonces ¿dónde encontraríamos el ejercicio aeróbico? pues el ejercicio aeróbico lo encontraríamos sobre todo en toda esa parte del gráfico o de intensidades donde podemos ir usando grasas y carbohidratos en una proporción pues un poco diferente y donde pues nosotros vamos relativamente cómodos ¿vale? ¿dónde estaría el umbral aeróbico? pues dentro de todo este ritmo aeróbico que hemos comentado hay un punto que es donde gastamos la mayor cantidad de grasas que nuestro cuerpo puede gastar ese sería el umbral aeróbico en mi caso si os fijáis aquí en la gráfica hay dos puntos claramente más elevados por lo tanto esta zona sería el umbral aeróbico ¿vale? si vamos a la gráfica de arriba para mirar con vatios la línea negra es exactamente la misma nos encontraríamos que sobre los 200 210 vatios serían mi umbral aeróbico por lo tanto si yo quiero ir a entrenar a una intensidad media pero donde vaya trabajando ¿vale? estas típicas salidas de tres horas que hacemos en bicicleta o rodajes de una hora una hora y cuarto a pie pues debería situarme en esta en esta parte de la gráfica ¿vale? o sea o en este pulso de 142 150 o si lo miro por vatios pues 200 210 vatios ¿qué pasa? si yo voy incrementando la intensidad de mi esfuerzo llega un momento que mi cuerpo no es capaz de producir este esfuerzo quemando grasas ¿qué pasa entonces con la cantidad de grasas que mi cuerpo usa? que bajan bajan radicalmente en cambio la cantidad de carbohidratos que mi cuerpo usa sube radicalmente el punto en el cual se cruzan estas dos líneas y por lo tanto yo empiezo a gastar casi bueno empiezo a consumir casi el 100% de las moléculas de carbohidratos y ya no consumo grasas este punto es el umbral anaeróbico ¿vale? por lo tanto en esta zona de aquí el ejercicio será de altísima intensidad y por lo tanto nos situaríamos en una zona donde no puedo coger suficiente oxígeno como para generar el esfuerzo que me pide todo el trabajo anaeróbico sería de este punto hacia la derecha ¿vale? por lo tanto umbral anaeróbico trabajo anaeróbico umbral aeróbico trabajo aeróbico ¿vale? creo que que así pues queda queda claro qué es el aeróbico qué es el anaeróbico y qué relación tiene con grasas y carbohidratos ¿vale? vamos a por la cuarta preguntita dice ¿qué es el lactato y para qué sirve? ¿vale? si os fijáis en la gráfica os he puesto que la línea verde es el carbohidrato y justo arriba tenemos una línea amarilla que es el lactato y fijaros que las líneas son muy 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 parecidas ¿vale? para explicaros qué es el lactato sí que necesito otra diapo una un poquito más científica ¿vale? el lactato básicamente es una molécula que se produce cuando nosotros gastamos carbohidratos ¿vale? un ejemplo de carbohidratos pues es la la glucosa ¿vale? azúcar básicamente esta glucosa pasa por unos procesos metabólicos de nuestro cuerpo que sirven para generar ATP recuerdo que era el ATP el ATP era la gasolina del cuerpo ¿vale? ¿qué pasa? cuando yo uso mucha glucosa ¿vale? para producir un ejercicio fuerte intenso lo que se produce paralelamente es esta molécula el lactato ¿vale? ¿qué hacemos con este lactato? pues con este lactato lo que hacemos es que va a músculos que están al lado del músculo que está consumiendo esta glucosa y se reutiliza ¿vale? este lactato se reutiliza para producir más ATP ¿vale? por lo tanto el lactato podríamos decir de forma simple que es una molécula que se produce cuando usamos mucha glucosa y que a la vez sirve como sustrato ¿vale? que sirve como molécula para generar más ATP cuando nosotros hacemos un ejercicio medio este lactato que se va acumulando puede ser reutilizado a la misma velocidad que se produce por lo tanto no hay problema para nuestro cuerpo para mantener esta intensidad de ejercicio ¿qué pasa cuando yo le voy metiendo más y más y más caña y por lo tanto empiezo a ir sin sin suficiente cantidad de oxígeno en mi cuerpo? pues que la cantidad de lactato incrementa en nuestro cuerpo en mayor proporción a la que yo puedo consumirlo por lo tanto se va acumulando y acumulando y acumulando y lo que produce pues es esta sensación de no poder más ¿vale? al final cuando tenemos una cantidad de lactato muy alta en nuestro cuerpo nos impide seguir pues con la actividad que estamos realizando y por lo tanto tenemos que parar ¿cuándo se produce el lactato? pues en ejercicios de alta intensidad ¿vale? fijaros que aquí está el lactato en amarillo en ejercicios de baja intensidad el lactato es bajo ¿vale? aquí tenéis de 0 a 6 el lactato está presente porque siempre está presente ¿por qué está siempre presente? pues porque siempre estamos consumiendo glucosa aunque sea poca siempre estamos consumiendo glucosa ¿vale? aunque el ejercicio sea de baja intensidad como es aquí y básicamente estemos consumiendo grasas también estamos consumiendo un poco de glucosa y por lo tanto también se está produciendo un poco de lactato a medida que vamos incrementando la intensidad de este ejercicio este lactato se va acumulando y especialmente a partir del umbral anaeróbico este lactato se acumula en nuestro cuerpo con muchísima facilidad y por lo tanto pues nos nos impide seguir con este con este ejercicio ¿vale? por lo tanto ¿para qué nos sirve el lactato? pues básicamente es una manera de medir nuestro esfuerzo muy 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 fiable os pongo un ejemplo si nosotros estamos preparando un half por ejemplo y yo sé que la cantidad de lactato que mi cuerpo puede asumir es de 3 ¿vale? son 3 milimoles por litro pero da igual de 3 yo lo que voy a hacer es mirar ¿a qué intensidad puedo ir cuando yo tengo 3 milimoles por litro de lactato en mi cuerpo? pues 315 vatios en este caso pues tendré que guiarme por esto para saber el ritmo al que yo tengo que ir ¿por qué? porque si yo empiezo a ir a 340 vatios la cantidad de lactato será de 4 y mi cuerpo no podrá reutilizar todo ese lactato que se está produciendo por lo tanto me obligará a parar el ejercicio en breve ¿vale? es por eso que las valoraciones de rendimiento el lactato es una de las cosas que más se usa ¿vale? porque es un indicador súper bueno a nivel de intensidad ¿vale? otro ejemplo que os puedo poner es que si yo por ejemplo estoy haciendo un half y lo que quiero es hacer una natación rápida pero que me permita tener energía y el cuerpo preparado para hacer un buen ciclismo y una buena carrera pues yo tendré que ir a un ritmo determinado y por ejemplo si en natación pues yo quiero asumir pues tener 2 de lactato durante ese segmento y eso implica ir pues a 1.15 pues tendré que aguantarme las ganas de ir más rápido ¿por qué? porque a largo plazo es la decisión correcta aunque yo pueda ir a 1.10 da igual pero si voy a 1.10 este lactato estará en mi cuerpo cuando yo empiece de la bici y por lo tanto mi rendimiento muscular porque el lactato afecta directamente al músculo no será factible ¿vale? bueno creo que con esto queda claro qué es el lactato y para qué y para qué sirve seguimos con las zonas que hay que trabajar y para qué qué zonas de entrenamiento hay que trabajar pues vuelvo a esta diapositiva hay un concepto que es el que os tiene que quedar más 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 claro absolutamente a todos sobre todo a todos los que nos dedicamos a la larga distancia y entendedme larga distancia entendido como todo aquel esfuerzo aeróbico ¿vale? por lo tanto un triathlon sprint por ejemplo es un es un esfuerzo de larga duración es una hora ¿vale? un esfuerzo de poca duración sería un 400 en pista sería un 200 en la piscina sería un contrarreloj en pista de un kilómetro ¿vale? todos los deportistas que hicieran ejercicios de mucha intensidad y poca duración deberían de trabajar de otra manera con otra finalidad pero todos aquellos deportistas en los que puedo incluir creo que el 95% de la gente que esté escuchando esto que hacemos esfuerzos de media hora en adelante quizá puedo sacar a los que hagan 5000 de aquí pero desde 10.000 para adelante hablando ya de triatlones y de carreras a pie su objetivo en la grandísima parte de los casos es ser más rápidos a través de la eficacia metabólica ¿vale? ¿qué quiere decir esto? muy fácil imaginaros que yo estoy en un triatlón ¿vale? nos vamos a fijar en esta gráfica y yo quiero aguantar durante 4 horas imaginaros que es un half ¿vale? durante 4 horas a una intensidad determinada yo entreno mucho y mi musculatura es capaz de trabajar pues imaginaros a 345 vatios durante durante la carrera ¿vale? 187 de pulso porque muscularmente estoy hecho una una fiera ¿qué pasa? metabólicamente yo no podré aguantar tanto tiempo a esa intensidad ¿por qué? pues muy fácil fijaros aquí a la derecha tenemos los gramos de carbohidrato que gastamos cada minuto ¿vale? si yo voy por ejemplo a esta intensidad 187 de pulso 345 vatios estoy gastando 6 gramos de carbohidrato cada minuto para vuestra información nuestro cuerpo guarda los carbohidratos en el hígado y en el músculo y dependiendo de pues nuestra si somos más grandes o más pequeñitos si somos chico o chica ¿vale? pero más o menos nuestras reservas de carbohidratos andarán sobre entre los 250 y los 400 gramos en total entonces si yo me pongo a esta intensidad aunque muscularmente lo pueda aguantar que bueno es dudable pero aunque muscularmente lo pueda aguantar 6 gramos de carbohidrato por minuto durante 60 minutos son 360 gramos de carbohidrato por lo tanto mi cuerpo se va a quedar sin carbohidratos y vosotros me diréis bueno pero durante el ejercicio yo como ¿vale? como una barrita como un gel echad cuentas ¿cuántos geles deberíais tomar para comer todo lo que gastáis? pues mirad un gel son más o menos unos 25 gramos de carbohidrato echando cuentas me salen que deberíais tomar unos 14 geles a la hora para asumir este gasto energético por lo tanto y aquí va la idea principal ¿cuál es el objetivo principal de los atletas en general de deportes de resistencia? es hacer que este punto que el umbral anaeróbico ¿vale? el punto donde yo gasto dejo de gastar grasas y empiezo a gastar mucho más carbohidrato se vaya hacia la derecha por lo tanto que yo pueda hacer un esfuerzo más intenso pero no gastando carbohidratos sino gastando grasas ¿por qué? porque como hemos dicho antes las grasas entre comillas son infinitas no se me van a terminar pero el carbohidrato sí que se me va a terminar entonces mi objetivo es que para ir a 300 vatios en lugar de gastar pues 3 gramos y medio de carbohidrato por minuto pues en lugar de 3 y medio gastar 2 ¿por qué? porque así tendré más tiempo disponibles más carbohidratos ¿vale? esta es la idea absolutamente principal de los deportes de resistencia ¿cómo tengo que entrenar para conseguir que esto se vaya hacia la derecha? muy fácil tengo que entrenar justo por encima y justo por debajo ¿vale? os voy a poner un ejemplo de entrenamiento usando aquí los vatios un poco pero que yo hice mil veces el año pasado imaginaros por ejemplo 3 de 30 minutos en ciclismo donde voy durante 7 minutos del esfuerzo a 280 vatios 275 280 durante 7 minutos y 3 minutos a 330 ¿vale? 7 3 7 3 7 3 esto 3 veces descansando entre bloques ¿qué consigo con esto? pues que mi cuerpo sea muy mejore su eficiencia en este rango y que por lo tanto el consumo de grasas vaya permitiéndome generar más potencia ¿vale? este sería el objetivo principal de este tipo de entrenamientos ¿qué problema hay con eso? esto son entrenamientos muy duros que te dejan absolutamente vacío y que por lo tanto necesitamos pues una buena forma física para poder ejecutar estos entrenamientos por lo tanto también tenemos que tener una buena base aeróbica ¿vale? trabajando a ritmos pues más bajos durante más tiempo y una buena carga de entrenamiento en el umbral aeróbico ¿vale? en el umbral aeróbico ¿por qué en el umbral aeróbico? o sea ¿por qué en esta franja y en esta franja? pues aquí sobre todo porque estaré entrenando a mi cuerpo a gastar grasas porque hemos dicho que esta parte de la intensidad era donde gastaba la mayor cantidad de grasas posibles por lo tanto estaré entrenando mi cuerpo a gastar grasas y aquí entrenando en estas zonas estaré entrenando a mi cuerpo a hacer el cambio entre gastar carbohidratos y gastar grasas por lo tanto gastar menos carbohidratos y gastar más grasas ¿vale? por lo tanto estas dos zonas serán las básicamente las que hay que trabajar obviamente también hay que trabajar las otras zonas ¿vale? la de recuperación y la del trabajo aeróbico intenso pero las más importantes serán las dos que os he comentado a raíz de esto muy ligado a esto vamos al siguiente punto que es el balance nutricional en competición ya os he hecho una pincelada antes pero a la pregunta ¿qué debo comer en competición? pues es muy fácil ¿vale? si yo por ejemplo quiero ir a una intensidad media donde yo gaste dos gramos de carbohidrato por minuto simplemente tengo que coger los minutos que dure la competición ¿vale? me lo invento pues si la competición dura doscientos minutos y yo gasto dos gramos de carbohidrato por minuto voy a gastar cuatrocientos gramos de carbohidrato ¿vale? si mi cuerpo tiene trescientos eso quiere decir que para ir bien yo debo comer más de cien gramos de carbohidrato durante esta carrera porque si no se me va a terminar ¿vale? entonces obviamente esto es una simplificación muy grande lo que os estoy haciendo pero simplemente para que os quede para que tengáis la idea clara entonces ¿qué tengo que hacer? pues intentar ingerir la cantidad necesaria de carbohidratos que me permita llevar el ejercicio a la intensidad que yo he escogido o que yo creo durante el tiempo que dure esta carrera ¿vale? está bastante demostrado que la gente que puede entre comillas comer más durante una carrera ¿vale? los que tienen facilidad para comer pues llegan a comer unos cien gramos de carbohidrato a la hora por lo tanto cualquiera de vosotros que tenga una valoración de este tipo pues tiene que echar cuentas y ver pues a qué intensidad puede ir lo que puede comer y lo que dura la competición ¿vale? y regularse en función de ello ¿vale? no os puedo explicar mucho más porque eso sí que hay que coger cada caso específico ver dónde está el umbral aeróbico anaeróbico y empezar a echar cuentas de lo que se puede comer y no se puede comer ¿vale? ¿cómo podemos tomar carbohidratos durante una carrera? pues básicamente en forma de geles barritas y bebidas energéticas ¿vale? combinando las tres pues se puede llegar a asimilar pues esos 90 gramos o 100 de carbohidratos hora pero no no más ¿vale? fijaros que os hablo de carbohidratos a la hora pero aquí son carbohidratos por minuto hay que multiplicar por 60 estos estos números y vamos vamos terminando ya con los dos últimos puntos espero no hacerme muy muy pesado pero es que creo que es que es importante ¿vale? vamos a hablar de la especificidad en el entrenamiento ¿vale? hablando de simulación y de entrenar para entrenar son los tres conceptos también claves en el entrenamiento actual primero de todo especificidad ¿qué quiero decir con eso? básicamente quiero decir que si yo soy un deportista de media distancia o da igual un deportista de corta distancia tendré una intensidad a la cual debo competir ¿vale? obviamente como menor sea la distancia mayor será la intensidad a la que puedo competir y por lo tanto tengo que ser específico con mi entrenamiento si yo voy a competir a esta intensidad a una intensidad anaeróbica total tengo que entrenar aquí si yo quiero competir en este punto tengo que entrenar aquí si yo quiero competir en este punto quiero entrenar aquí ¿vale? y si quiero competir aquí mi competición dura 20 minutos tendré que ser capaz de poner bloques que en total duren 20 minutos aquí y si aquí tengo que estar dos horas pues dos horas de bloques aquí y si en larga distancia intensidades más bajas tengo que hacer cuatro horas o cinco horas pues tengo que ser capaz de entrenar a estas intensidades durante este tiempo ¿vale? pongámonos en el ejemplo de media distancia ¿vale? para no hacer ni larga ni corta para media distancia más o menos deberíamos situarnos en esta zona de esfuerzo ¿vale? un poco por debajo del umbral anaeróbico ¿qué es ser específico? pues es meter todo el tiempo posible de entrenamiento en estas zonas ¿vale? como os he dicho antes si yo por ejemplo y os pongo un ejemplo ligado al ejemplo que os he dicho antes que hacía series combinando 270 vatios y 330 vatios ¿vale? este entrenamiento me permitió hacer el half a final de año un half a final de año a 292 vatios que si os fijáis es que está clavado justo por debajo del umbral anaeróbico por lo tanto yo iba ahí justo, justo, justo en el punto donde aún no cruzaba esa línea un poco imaginaria donde se dispara el consumo de carbohidratos ¿vale? entonces ¿por qué fui capaz yo de llegar a competir pues en bicicleta en la parte de ciclismo dos horas y media más o menos aquí? pues que porque hice entrenamientos específicos o sea hice volúmenes correctos a intensidades correctas y eso es lo que tenemos que buscar ¿y por qué esto lo ligo con el concepto de entrenar para entrenar? porque entrenamientos de estos donde sumen un buen volumen a una intensidad alta no puedo hacer cada día por lo tanto tengo que entrenar para poder entrenar o sea tengo que adaptar todo mi entreno a nivel de intensidad y de volumen para ser capaz de meter las máximas sesiones buenas ¿vale? las que cunden entonces tengo que entrenar y tener una buena base aeróbica para ser capaz de hacer esto tengo que descansar cuando toque para ser capaz de hacer esto os pongo un ejemplo si vosotros un día os preparáis coméis bien ahora hablaré de un poco de nutrición pero coméis bien y hacéis todo lo correcto para poder hacer un entrenamiento en estas zonas y por lo tanto os quedáis vacíos ese día sale el entrenamiento os quedáis vacíos totalmente de carbohidratos ¿vale? de esos 300 y pico gramos de carbohidrato que tenía vuestro cuerpo los habéis vaciado y al día siguiente pues en lugar de hacer un entrenamiento a baja intensidad hacéis un rodaje pues ahí a ritmos un poco más alegres porque como estamos contentos porque nos ha salido el entrenamiento del día anterior estamos motivados y apretamos un poco más de la cuenta y en lugar de ir a unos ritmos donde se gasta un gramo de carbohidrato por minuto pues vamos aquí gastando 2,25 gramos de carbohidrato por minuto esto no nos generará una mejora metabólica o sea entrenar aquí en un rodaje de yo que sé de 40 minutos o 50 minutos el día después de hacer un buen entrenamiento no nos va a ayudar en nuestro rendimiento ¿qué va a hacer? va a enlentecer mi recuperación de carbohidratos ¿vale? por lo tanto estaré gastando aquí 50-60 gramos de carbohidratos extras para nada por lo tanto yo después de este día fuerte lo que tengo que hacer es hacer todo lo posible para recuperar fisiológicamente hablando ¿vale? metabólicamente hablando recuperar mis reservas de carbohidratos y muscularmente también recuperar ¿vale? un atleta que se ha experimentado y que esté acostumbrado a hacer pues muchas horas de bicicleta al día o muchas muchos días de carrera pues quizá al día siguiente o esa misma tarde de haber hecho este entrenamiento puede hacer un rodaje muy fácil le será positivo hacerlo pero eso en un atleta que no es pues que no tiene ese nivel ni esa costumbre de entrenamientos quizás es perjudicial un atleta que después de hacer esta sesión tiene que irse a trabajar 10 o 12 horas y vuelve a casa a las 10 de la noche a las 10 de la noche lo mejor que puede hacer es irse a dormir no ir a hacer un rodaje suave ¿vale? porque no le va a beneficiar en esto consiste el entrenar para entrenar hacer todo lo posible para poder meter todos los entrenos aquí buenos que sean posibles hablo de aquí pero a veces es aquí a veces es aquí a veces es aquí ¿vale? pero da igual entrenamientos de intensidad de calidad ¿vale? por lo tanto este es el el concepto más más importante de todos obviamente esto a veces choca con nuestras ganas de divertirnos y de pasárnoslo bien ahora con el Swift que estamos aquí en cuarentena todos tenemos ganas de apretar o si toca un día de series de programas todos tenemos ganas de hacer series a tope pero bueno ahí ya está pues nuestras prioridades si nuestra prioridad es el rendimiento tenemos que aprender a disfrutar de los entrenamientos sin que sean siempre a tope y si nuestra prioridad pues es pasarlo bien pues está bien ir siempre a tope sin ningún problema pero luego tendremos que asumir que nuestro rendimiento pues no es tan bueno finalmente la recuperación aquí hay vuelvo a poner la diaposta porque realmente creo que es la más representativa a nivel de recuperación todo el mundo creo que tiene clara la frase después de un esfuerzo de alta intensidad o de un esfuerzo grande hay que recuperar con proteínas porque esto es lo que se nos han dicho siempre y es absolutamente verdad después de un esfuerzo grande donde hay una destrucción muscular o un daño muscular lo que tenemos que hacer es tomar una buena cantidad de proteínas de calidad ¿vale? pueden ser proteínas de un montón de tipos desde un bistec hasta pescado hasta quinoa legumbres lo que sea pero hay que meter una buena cantidad de proteínas lo que muchas veces no entendemos es que también hay que meter carbohidratos o sea lo que he dicho antes es que tenemos que acelerar al máximo posible el volver a tener mucha mucha cantidad de carbohidratos en nuestro cuerpo para poder entrenar más y mejor por lo tanto si después de un esfuerzo donde nos hemos quedado sin carbohidratos en el cuerpo no comemos carbohidratos y solo comemos proteínas no vamos a recuperar este carbohidrato por lo tanto a nivel general obviamente yo no soy nutricionista pero las bases son muy sencillas si voy a gastar carbohidrato en un entrenamiento tengo que comer carbohidrato antes de ese entrenamiento y como lo he gastado en ese entrenamiento tengo que comer carbohidrato después de ese entrenamiento para recuperarlo ¿vale? a nivel general después de un entrenamiento fuerte también tendré que comer proteína por lo tanto carbohidrato y proteína son las dos cosas que hay que tomar sí o sí después de un entrenamiento duro y antes de un entrenamiento duro también ¿vale? sobre todo carbohidrato en este caso grasas hay que tomarlas porque son saludables ¿vale? obviamente cuando hablo de carbohidrato hablo de carbohidrato de calidad cuando hablo de grasas hablo de grasas de calidad y proteínas lo mismo ¿vale? por lo tanto a nivel nutricional sería eso también la palabra mágica sería específicos tenemos que comer según lo que vayamos a necesitar ¿vale? siempre equilibrado siempre lo menos procesado posible aunque a veces para ejecutar estos entrenamientos tenemos que comer procesado porque obviamente un gel no es natural y una barrita no es natural pero como lo vamos a gastar entre comillas no pasa nada ¿vale? entonces esas son las bases de la nutrición pues durante y antes y después a nivel de recuperación ¿vale? y poco más chicos yo creo que bueno hemos hecho un repaso mega express a cosas que creo que os pueden interesar sé que va a ser un poco tostón 45 minutos de vídeo pero soy incapaz de explicarlo más rápido si alguien tiene dudas sobre alguna de estas cosas que he explicado pues me podéis preguntar sin problema ya os digo que no soy el mayor experto del mundo en todo esto pero bueno pongo el máximo de interés lo que sé pues os lo digo y lo que no sé pues lo buscaremos e intentaremos contestar a vuestras preguntas ¿vale? a alguno de vosotros me ha hecho preguntas más encaradas quizá a la a al aspecto mental del deporte y todo esto creo que que bueno si si os surgen preguntas respecto a esto pues también podríamos hacer algo yo no soy ni mucho menos experto en esto entonces podríamos buscar a alguien que pues pudiera cubrir vuestras necesidades al respecto ¿vale? nada un saludo espero que estéis todos bien sanos y con energías para afrontar todo lo que nos queda un abrazo chicos dos dos Gracias.